Estimado docente, la Vicerrectoría de Docencia destaca la gran labor realizada en la formación de profesionales íntegros e idóneos que puedan aportar al desarrollo de nuestra región Caribe. Muchas gracias por su dedicación. Asimismo, queremos exhortarlo para culminar exitosamente el ejercicio de enseñanza y aprendizaje desarrollado durante este periodo académico. Ingresa oportunamente al Campus IT y registra las notas de los estudiantes. De esta manera, nuestro proceso misional cumple los requisitos establecidos y contribuimos con la eficacia de las actividades académico-administrativas, pero lo más importante, le cumplimos a nuestros estudiantes a mantener su estado académico según sus logros, sin afectar su beneficio de gratuidad, becas o créditos, facilitando su matrícula financiera y académica para el próximo periodo, evitándoles preocupación, desmotivación y deserción. ¡Suscríbete al canal!